¿Cuántos todavía tienen un grito de júbilo? ¡Dilo conmigo! Me siento tan bien en Jesucristo Me siento tan bien en su presencia Me siento tan bien en Jesucristo Me siento tan bien en su presencia Él me da su paz Él me da su amor Él me da su perdón y su libertad Me siento tan bien en Jesucristo Me siento tan bien en su presencia Me siento tan bien en Jesucristo Me siento tan bien en su presencia Me siento tan bien en Jesucristo Cuando se ven un grito de júbilo Me siento tan bien en Jesucristo Su calor y su libertad Dale un fuerte aplauso a Jesucristo ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos se sienten bien en Jesucristo esta noche? ¡Aleluya!